Gracias. Tiene la palabra Asambleísta Raúl Patiño. Compañera Presidenta, compañeros y compañeros. 102 años de vergüenza nacional. 102 años sin democracia real ni participativa. 102 años en que para vergüenza de los ecuatorianos, los chulqueros financiaban y nombraban a muchos diputados y funcionarios de los gobiernos. Público y notorio, los chulqueros durante los últimos 102 años devaluaron la moneda a su conveniencia. Los chulqueros definían en gran medida la política económica. Usaban el ahorro nacional en beneficio de una verdadera mafia financiera. El Ecuador entero trabajaba para ellos. Las leyes eran definidas en su beneficio y de acuerdo a sus intereses. Y de la manera más descarada, porque muchos banqueros en América Latina y otros países financian los candidatos presidentes, gobiernan tras bastidores. Pero en el Ecuador, los ministros banqueros públicos y descaradamente financiaban a los candidatos y eran después los ministros del gobierno al que habían financiado. Y usaban ese gobierno en su provecho. Con nombre y apellido, los dueños y accionistas del Banco del Pacífico, del Banco Litoral, de Filambanco y de muchos bancos de este país financiaban uno, dos y tres candidatos a la presidencia para al final tener el gobierno. Algunos además, que se decían la fuerza de los pobres, después tenían a dos bancos a la derecha y a la izquierda en su gobierno. Descargurte. Y podemos hacer una lista inmensa de presidentes de banco, de gerentes de banco, que dieron cheques de tres o más millones de dólares. Y después esos mismos eran ministros de los gobiernos de los últimos 30 años. Pero no sólo de los últimos 30 años. Nadie en el Ecuador puede olvidar que después de la muerte del general López Faro, la bancocracia en 1920, cuando a la plutocracia le bajó las exportaciones de 20 a 10 millones de dólares, devaluó en casi el doble la moneda, provocó el alza del costo de la vida más terrible de la década y representó la masacre del 15 de noviembre de 1922. Esa masacre no fue sino el resultado de un reclamo de los obreros de Guayaquil, de los trabajadores del país, ante la devaluación que favorecía a estos churqueros. Y esa huelga fue reprimida con la masacre de los trabajadores de Guayaquil por el gobierno de los churqueros. Ese fue el inicio del descaro. Pero no sólo la masacre. Esos churqueros después de esa masacre provocaron la mayor crisis de la historia en nuestro país. De 1925 a 1948 durante 23 años hubo 23 gobiernos quítate tú para ponerme yo los banqueros churqueros y gobernadores ponían presidentes diputados y gobernadores por una semana por unos meses y hubo un gobierno por año por el dominio vergonzoso para los ecuatorianos de los churqueros mientras nuestro país iba de rumbo en rumbo o sin rumbo Chile, Argentina, Brasil y México desarrollaban el país mientras nosotros no teníamos sino unos gran cacao que se consumían todo el producto de las exportaciones junto a los churqueros de la banca ecuatoriana. pero ese caso de 1920 tiene otra anécdota en 1986 para los que no recuerdan la historia el 11 de agosto de 1986 en el gobierno social cristiano cuando el dólar estaba a 110 sucres un dólar se le ocurrió la genial idea al gobierno social cristiano de desincautar las divisas que eran del Estado y de poner a flotación la divisa ¿para qué? para que 52 grandes banqueros y churqueros y grandes compañías pasaran el dólar de 110 sucres un dólar en agosto del 86 a 450 sucres un dólar en 1982 en dos años los churqueros y los grandes monopolios de este país que por mil millones de dólares de exportación de ese tiempo recibían 110 mil millones de sucres en dos años por los mismos mil dólares pasaron a recibir 450 mil millones de sucres pequeño negocio de 340 mil millones de sucres por la misma cantidad de exportaciones por los mismos mil millones de dólares producto de la desincautación y de la flotación y de la flotación ya no recibían por los mismos mil millones 110 mil millones de sucres sino 450 mil millones de sucres 340 mil millones de sucres que le regaló el gobierno social cristiano a 52 grandes bancos y compañías del Ecuador ese fue el negocio del siglo con el cual pagaron las campañas y la inversión que algunos banqueros que fueron ministros de ese gobierno hicieron para financiar la campaña yo no dudo que haya banqueros honestos porque no podemos generalizar y esta ley permite que los banqueros honestos sigan haciendo negocio nosotros los socialistas de este siglo no pretendemos que ningún banquero deje hacer negocio que ningún empresario deje hacer negocio eso es legítimo pero tiene que controlarlo el estado no puede permitir la concentración de crédito no puede permitir que el dinero de todos sirva en beneficio de unos pocos o sea con créditos vinculados a la familia de los banqueros hagan negocio legítimo pero cumplan con la ley y esta ley felicito a Osvaldo y a la comisión porque es la primera ley en la historia que le dice a los banqueros hagan negocio pero el estado va a controlar y ya no va a haber sanciones de 7 mil las sanciones van a ser de 800 mil dólares a quien vio esta ley eso es un gobierno ciudadano es un gobierno revolucionario que le dice a los banqueros se acabó el gobierno de los surqueros ahora gobiernan los ciudadanos a favor de los ciudadanos tiene un minuto asambleísta con gusto quiero expresarle a la comisión que no solo el hecho de la no concentración del crédito del dinero para todos del control de la sanción de que respondan por las quiebras de que se protejan los ahorristas sino también que se pueda controlar las remuneraciones y las comisiones a mi no me contaron hace posiblemente 18 años hice un pequeño préstamo para un pequeño negocio de 3 metros por 5 metros en Guayaquil a mi me contaron a mi me cobraron 71% de interés 71% de interés bancario es un un chulquero aquel que sobretecto de que tiene un buen banco cobra a un pequeño comerciante 71% de interés bancario eso se acabó que fiesta van a tener vamos a tener los ecuatorianos cuando se apruebe esta ley histórica para que se acabe el gobierno de los chulqueros y que se haga justicia con los pequeños ahorristas y que gobiernen los ciudadanos y no los chulqueros muchas gracias compañera presidenta vamos a poder Gracias por ver el video.